Ratio, cero quintos Hermosillo, son, Hermosillo será la sede del tercer Encuentro Nacional de Archivos, los días 25 y 26 de junio, evento que realiza el Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas, anunció Raúl Rentería, director general del Boletín Oficial. En rueda de prensa junto a Ramón Antonio Miranda Camo, encargado del Archivo del Estado, Patricia Ríos García, jefa de Departamento de Patrimonio Cultural y Archivo Histórico de la Universidad de Sonora e Ignacio Amaya Áviles, encargado de despacho del Área Académica de la UES, anunciaron los pormenores del evento. El funcionario estatal señaló que este espacio surgió en 2015 para generar una retroalimentación entre los archivos estatales y de la Ciudad de México, y poder identificar problemas al realizar sus funciones. El objetivo es sensibilizar a los representantes de los archivos estatales, sobre las implicaciones jurídicas, políticas, económicas y técnicas que tiene la aprobación y aplicación de la Ley General de Archivos, detalló. Precisó que este encuentro permitirá el diálogo entre los representantes de los archivos estatales, sobre las dudas de la aplicación de la Ley General de Archivos y posteriormente generarán en conjunto mecanismos de coordinación que contribuyan al establecimiento de sistemas estatales para la preservación del patrimonio documental. El evento se desarrollará en el Aula Magna P de la Universidad Estatal de Sonora y tendrá transmisiones en vivo en el Aula P05 y en Aula J. Asimismo, habrá transmisiones en un Aula del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora para los asistentes que no alcancen a llegar a la UES. Tenemos espacios limitados a 350 personas. El evento es gratuito pero es necesario que los interesados se inscriban en la página www.encuentronacionalsonora2018.tk, dijo, xplgjjjun2018.